Efectivamente, nueva actualización, nueva temporada recargada de Warzone y han vuelto a romper el juego porque si no es tu control, no es tu mando, no es tu teclado, no se puede recargar mientras se sprinta que ya han dicho que es un bug y que están mirando para arreglarlo pero es que gente, ya vamos camino de las 12 horas con ese bug y aún no lo han arreglado así que bueno, como siempre Activision siendo Activision y otra actualización que sale totalmente rota pero bueno, vamos con el vídeo de hoy y vamos con la arma nueva de la temporada 3 recargada pues gente, aquí tenemos la arma nueva de la temporada 3 recargada el fusil de asalto Val 27, original de Advanced Warfare, juego de 2014 y para desbloquearla, pues la tenéis aquí en el pase de batalla que se puede desbloquear gratis sin ningún tipo de problema y para ello tenéis que completar unos desafíos bastante sencillos con fusiles de asalto que además, pues os dan aquí unas pequeñas recompensas y aquí ya tenemos la recompensa final que es la Val 27 entonces, vamos a hablar de ella porque tiene un problema bastante grande que ahora vais a ver así que ya la tenemos desbloqueada y subida al máximo nivel le vamos a poner las 60 balas y atención a esto, full auto sin controlar el retroceso mirad el retroceso que tiene esto mirad el retroceso vertical y también horizontal que tiene entonces, para usarla de lejos, pues no va muy bien porque tiene muchísimo retroceso y para usarla de cerca como un subfusil pues tampoco acaba de destacar demasiado entonces, donde destaca más la Val 27 es usándola como complemento de Sniper así que para ello nos vamos a hacer la clase la bocacha, la típica le pondremos el supresor de fogonazo el supresor de destello compensado Zem 35 pues para quitarle ese retroceso visual y también para que nos ayude con ese retroceso vertical que tiene una auténtica barbaridad como habéis podido ver luego, nos vamos al cañón que le pondremos el segundo el cañón largo Notkill también para que nos ayude con ese retroceso luego, le podéis poner una mira le podéis poner la mira sin cristales no aconsejo la Coreo Eagle Side de 2.5 porque con el retroceso que tiene una mira larga es muy complicado aunque la mira, por defecto la mira de hierro es bastante buena nos vamos a la culata a mí personalmente me gusta sin mira y haremos la clase sin mira tenemos la segunda culata de acuerdo a la táctica Arden para quitarle ese culatazo y también un poco de retroceso horizontal y vertical el acople, el típico le pondremos este para que nos ayude con el culatazo y el retroceso horizontal aparte de esa estabilidad que aquí no lo pone pero si nos venimos aquí nos da esa estabilidad de puntería al disparar que es bastante útil y esta sería la clase de la Val 27 y mírate esto, eh todo full control de retroceso y aún así se sigue levantando bastante tanto vertical como horizontalmente pero aún así para llevarla como complemento de Sniper pues para pegarnos de cerca a 20 o incluso a 30 metros pues va bastante, bastante bien y ya más allá de esa distancia pues sería cuando empezaríamos a usar el Sniper así que obviamente esto no es meta absoluto ni meta es un arma nostálgica pero estadísticamente y con el tema del retroceso y todo eso sinceramente es un arma bastante mediocre así que os voy a dejar un par de partiditas con ella como complemento de Sniper y con esta clase pues para que veáis más o menos cómo funciona pero sinceramente no creo que se utilice demasiado por no decir prácticamente nada así que os voy a dejar dos partiditas la primera usándola con esta clase y la segunda le he quitado el acople y estaba probando a usarla con mira le he puesto el Anidar modelo 2023 pero sinceramente me ha gustado más sin mira creo que tiene menos retroceso y al fin y al cabo la mira de hierro es bastante buena yo no sé qué han hecho tío pero para variar han reventado el game para variar para conseguir más jugadores yo no sé cómo se lo hacen tío el morse está súper bugueado porque el morse tienes que recargarlo cada vez que dispara tienes que quedarte quieto es horrible te mueves F el morse tienes que quedar el spin automático ¿no? sí, tengo el spin normal no es la última te deja recargar te va uno abajo o algo son dos por arriba lo remato tengo yo uno aquí en la pasarela tengo bastante gente por aquí por ir de guay por ir de chulo con claymores aquí de todo o sea que no han bugueado gente de prisión arriba la clavación muerto vale, he dejado un minuto voy a tirar un contra para win hay un buen par ahí me pido el faro como una perrita me está haciendo buen gameplay de la Val literalmente si vas a hacer con el morse hay que caer uno por la tirolina a mí se me complica un poco roto tengo que avanzar dale, dale, para adelante otro delante otro detrás tiro humo se ha avanzado tiro humo ¡puma! enemigo destruido usad el mapa táctico para encontrar al resto ¿para qué? un par muertos os miro un poco si queréis uno conmigo partido me tengo que ir que si no me mata la zona uno delante delante otro para este partido y 3 para 3 buena campechada llevan eh ha sido uno y el otro conmigo buen torneo buen torneo buena buena gente aquí en esta casa gente aquí eh no, tido tido pío ya está mi abuela ahí en esta casa eh no creo que haga ni a nadie esto no creo que haga ni a nadie ¿en serio? ¿en ha sido este en el sniper? tido los dos puntitos ¿y este quién es? han tirado un aereo hostia arriba cuidado con el sniper ¿se mueve? que bien estoy 6 en teoría intentar subir se me ha matado un aéreo dentro de esto muerto 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 del faro abajo y delante madre mía el amor hermoso hijo estamos cinco en dos partes creo cuatro cuatro en dos equipos caca grosa y las dos partes que quedan que tiene un amarillo 2 solos no al top está aquí en el verde muerto uno yo he visto una sombra antes tío